No se imaginan lo divino que es mi membro. Me contó que todos los inviernos se va a ver y lesquiar. Y que en los veranos se va a bucear a los mares del sur. De verdad que es un hombre muy extremo. Y con mucho dinero también, ¿no? Porque para hacer todo eso se falta mucho dinero. Sí, pero es sencillo. No es de los típicos ostentosos que todo te lo tire en la cara. Al contrario, Francisco. O sea que sí, ya es oficial, ¿no? Totalmente. Memo es el amor de mi vida. A ver, Brenda, ¿no crees que vas muy rápido? Lo acabas de conocer. Memor, puede ser... Un amor a primera vista, ¿no? Tal cual. Lo vi y todo empezó a fluir. ¿Y ustedes qué? ¿Qué? 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 ¿Ya son obvios o no? Porque así con todos se ven muy bien. ¿Somos obvios? ¿Seguro es Memo? Voy, güey. ¿O no vayas? No, ya. Pero no. No, sí. Hola. Hájate. Vemos. Claro, tú. Algo. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo dejarlo aquí mi casco? Sí, claro. Hola. Hola, ¿cómo estás? Francisco. Memo. Mucho gusto. Ya se estaba contando aquí. Ay, te espero que cosas buenas, ¿eh? Muy buenas. ¿Qué onda? Oye, Memo, yo te conozco, ¿no? ¿Nos conocemos en algún lugar? No, no lo creo. No. Juraría que sí. Bueno, por fin mañana son mis 18 años. Claro, qué divertido. Podemos hacer una fiesta, ¿no? No, no. ¿Tú crees que yo estoy como para fiestas sin mi mamá, sin mis hermanos? Bueno, pero también se cumplen 18 años una vez en la vida. Está de pelos. Pero sí te pueden hacer regalos, ¿no? Mamá. Sí. Uy, Gaciano, te conozco. Perdón, mi amor. Tú ibas en la secundaria 72, ¿no? Tu mamá trabajaba en la esquina. Tenía una paletería que vendía unas paletas de uva buenísimas. ¿Memo? Francisco, ¿cómo crees que la mamá de Memo va a vender paletas de uva? Eran muy buenas. Obviamente no, sus papás son gente bien. O tus papás sí vendían paletas de uva. No, mi amor, ¿cómo crees? No, no, brother, te estás confundiendo, digo. No sé, no, no soy esa persona. Aparte, yo nunca fui a secundarias de gobierno. Sí. Oigan, cambiando de tema, ¿no quieren ir a correr motos a la Jusco el domingo? ¿Puede ser? Vamos, papá. Sí, vamos. Salud. 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 Francisco, ¿de dónde sacas esas cosas? Guillermo estudió en Canadá, no en la 72. ¿Qué, no oíste lo que te acaba de decir? Sí, sí, perdón. Te confundí con alguien, es todo. No hay boca. Bueno, a ver, Memo, ¿y qué? ¿Qué hacen tus papás o qué onda? Mis papás, no, mis papás son un caso. Mis papás se la pasan viajando por todo el mundo. Pero, ay, ¿para qué hablar de ellos? Mejor hablemos de los de Brenda. Están increíbles, ya los conocí y me caigan padrísimo. Bueno, ni tanto. Mis papás son unos muebles que están ahí siempre en mi casa. Y así que digas, tengo una familia. ¿Una familia? No. Pues sean muebles o no, los tienes ahí. Yo ni siquiera conocí a mi padre, no sé lo que es tener una familia. ¿Por qué no? Porque cuando mi mamá estaba embarazada, mi papá tuvo la brillante idea de abandonarla. De dejarnos. Es bastante difícil crecer sin un papá. Sin alguien que te diga qué hacer, por dónde ir. Te enseña a ponerte un calzón, lo que sea. Bueno, este, no importa ya. Aunque nuestros papás estén muy mal y todo, pues, salud, ¿no? Pues sí, salud. Salud. Te amo.